Bienvenidos a Youth Experience CDF, y si te conectaste por primera vez, bienvenido, un caluroso abrazo de nuestra parte. En verdad es un gusto poder contar contigo en cada una de nuestras prédicas. Hoy es el cierre de nuestras prédicas básico, así que esperamos que haya sido igual de bendición como lo fue para nosotros. Sí, estuvo genial. Esta serie de verdad me impactó mucho y cambió todo mi chip. Así que vamos a empezar con la proclamación de jóvenes. Así que vamos a proclamarla a la cuenta de 3, 2, 1... Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré, actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. Amén. ¡Wow! Este tiempo fue increíble. Esto fue increíble. Así que chicos, toma nota. Ponte cómodo, toma nota. Y no olvides compartir tus frases favoritas en tus redes sociales. Estaremos compartiéndote en nuestras historias. Vamos a darle paso a nuestro Pastor Dani con la increíble predica del día de hoy. Amén. ¡Empezamos! Buenas noches, queridos jóvenes de Comunidad de Fe. Sean bienvenidos a este tiempo, a esta transmisión. Creemos que esta serie básico ha traído muchas cosas, ha despertado muchas cosas en cada uno de nosotros. Pero esta reunión, este tiempo queremos dedicar a cada uno de ustedes que se conectan por primera vez. Queremos dedicarte a ti este tiempo que aquellos que les llegó este link, tal vez te invitaron, te acaban de llamar, Conéctate, te dijeron, te dijeron, bueno mira, mira este link. Estás por primera vez viendo una reunión cristiana de jóvenes. No sé, no sé cómo hayas llegado a esta transmisión. Lo que sí puedo decirte y lo que sí quiero decirte es que no es casualidad. Es que Jesús está atrás de tu corazón, Jesús está atrás de tu corazón. Y me gustaría provocar un ambiente, un ambiente y vamos a poner un poquito de música, de piano en este ambiente. Con el propósito de que podamos hablar cara a cara, que podamos hablar que estamos aquí como dice una canción de un gran amigo. Estamos aquí solos tú y yo. Estamos aquí con el propósito de que tengamos una conversación personal contigo que te conectaste. Alguien te invitó a este lugar y no es casualidad, Jesús está atrás de ti. Y quiero, quiero poner delante de ti algunas cosas. En esta conversación quiero poner delante de ti algunas cosas en tu vida. Y déjame decirte algo, algo importante en esta noche. Déjame leerte algo que creo que es importante. Mira, quiero presentarte esta noche a nuestro mejor amigo. Y es nuestro mejor amigo porque un buen amigo sabe cumplir su palabra. Y este mejor amigo que queremos presentarte es Jesús. Es Jesús. Déjame leerte un versículo. Dice en Juan capítulo 15, versículo 13. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. No hay mayor amor. No hay amor más grande. No hay algo, no hay una manifestación real de amor más grande que dar la vida por un amigo. Y Jesús dio su vida por ti y por mí. Quiere decir que te estás llamando amigo. Quiere decir que te estás llamando a ti, el Creador te está diciendo tú eres mi amigo. Te está diciendo a ti, Carlos, tú eres mi amigo. Te está diciendo a ti, Fernando, tú eres mi amigo. Te está diciendo a ti, Gonzalo, tú eres mi amigo. Te está diciendo a ti, Gabriela, tú eres mi amiga. Te está diciendo a ti, Fernanda, tú eres mi amiga. Y es lo que está diciendo Jesús porque lo demostró, porque Él cumplió esta palabra, Él fue a esa cruz Y por qué fue a la cruz, la pregunta es esa por qué fue a la cruz, por qué lo hizo esto por ti, por mí Por qué fue a esa cruz, sabes por qué y déjame explicarte por qué y es que hay un ingrediente Que nosotros hemos tenido desde nuestra naturaleza y que nos ha llevado a hacer cosas que nos han separado De nuestro Creador y ese ingrediente es del pecado, si el pecado nos ha separado del amor de Dios El pecado nos separó de una relación personal con un Padre que es real, el pecado nos separó de Dios De una relación con nuestro mejor amigo y ese pecado dice la Biblia que la paga del pecado es muerte Déjame decirte en Romanos 6.23 dice pues la paga, la paga que deja el pecado es la muerte Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Y es que nadie de nosotros no ha pecado, mejor dicho aquí en la tierra todos hemos pecado No hay alguien que no haya pecado y ese pecado nos ha separado de Dios Y por cuánto nos ha separado de nuestro Creador Dios pensó en ti, pensó en mí y quiso traer la respuesta Quiso traer la solución para que ya no más nos separe, nos separe ese pecado del Señor Que esto ya no nos separe de nuestro Creador, de hecho Él no quería pasar la eternidad sin ti Él quiere pasar la eternidad contigo y la respuesta es enviar a Jesús acá a la tierra A que muera en esa cruz, a que muera en esa cruz por un pecado que Él nunca cometió Pero que tú y yo si la cometimos, a veces me dices pero y qué, que he cometido, cuál pecado Si yo soy buena gente, si yo soy un buen amigo, si yo soy un buen pana Déjame decirte hemos picado a través de la mentira, del odio, del rencor De pensamientos desordenados, sexuales y muchas de esas cosas han estado cayendo en nuestro corazón Que inclusive nos han hecho perder el valor de nuestras vidas Y Jesús pagó ese alto precio, por qué lo hizo, por qué pagó ese alto precio Por qué fue a la cruz, por un pecado que no cometió Fue simplemente por amor, por amor Y Él lo hizo porque a ti y a mí, Él nos ama, está enamorado de ti Mira lo que dice en Romanos 5, 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Morir por alguien que es buena gente, tal vez Bueno uno dice, padres decimos por mis hijos Yo doy la vida y de hecho sí, lo damos Dice un padre que soy yo, estoy dispuesto a morir por mis hijos Tal vez por alguien que ha sido muy buena gente conmigo Alguien cercano en la típica de que le van a disparar Yo me pongo enfrente, que no le disparen a la chica que tanto me gusta Así a lo hollywoodense, pero tal vez lo haga alguien Pero qué tal morir por alguien que odia, que es corrupto Que engaña, que es mentiroso, que es iracundo, que es violento Que está en desórdenes sexuales, que peca Que es pecador, no lo haríamos Pero alguien si lo hizo por amor y ese es Jesucristo Él fue a la cruz por amor y Jesús en realidad vino a esta tierra Con ese principal objetivo, con el principal objetivo De ocupar nuestro lugar porque la paga del pecado es muerte Y Jesús fue a esa cruz para derramar su sangre Ocupando nuestro lugar, ocupando el lugar que tú y yo debíamos tenerlo Porque Jesús al morir en la cruz Nos estaba diciendo no, no te preocupes por eso Yo me voy a encargar porque la cruz nos estaba Nos, la cruz mejor dicho el pecado nos estaba separando de Jesús Pero el morir en la cruz fue muy, muy especial Dios no quería pasar la eternidad sin ti Te amó tanto que pensó en ti para pasar la eternidad contigo Te amó tanto y Él fue a esa cruz Como la que estás viendo en pantalla Él fue a esa cruz y derramó su sangre No fue algo barato, no fue algo así nomás No fue algo ligero, no fue algo liviano No fue algo fácil Ese sacrificio fue intenso joven Fue muy intenso, fue muy importante Ese sacrificio fue muy real No fue un cuento de hadas contando por alguien No es una religión, no es algo contado por una religión Y que estableció tal vez una religión No, no, no es eso Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz Fue por amor a ti y a mí Fue para ocupar ese lugar que nos pertenecía a ti y a mí Nosotros debíamos haber pagado ese sacrificio Por cuanto el pecado que nosotros cometíamos Nos llevaba a ese lugar, a la cruz Pero Jesús una vez más te digo Jesús ocupó ese lugar por ti y por mí ¿Y qué pasó en la cruz? ¿Por qué hablamos del poder de la cruz? Eso no es un lugar para cobardes No, no, no Jesús no fue ningún cobarde Fue un lugar para el hombre más valiente Que existió aquí en la tierra Y mira lo que, lo que sucede ahí Fue tan importante, fue tan valioso Y solamente quiero contarte o comentarte Cuatro cosas que son importantes Que tú puedas ver Número uno, mira los azotes que recibió Jesús Y vas a ver los ingredientes que está dentro de esta De esta cruz Jesús fue azotado en esa cruz ¿Pero qué trajo esos azotes? Trajeron sanidad a tu vida Trajeron sanidad a tu vida Primera de Pedro 2.24 dice Él mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Por sus heridas, por sus llagas Ustedes son sanados dice ese versículo Por las heridas que Jesús tuvo Para ir a la cruz Ahora tú eres sano Tal vez en esta temporada Has caído en esta enfermedad Te has dado el coronavirus No sé Tienes alguna enfermedad Catastrófica O desde una gripe Déjame decirte Jesús puede sanarte Por ese sacrificio en la cruz La corona de espinas Que le colocaron a Jesús Esa corona de espinas Que colocaron a Jesús en su cabeza Causa de que tu mente sea renovada Que tu mente sea renovada Déjame decirte lo que dice Romanos 12.2 Dice no imitas las conductas ni costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena Es agradable y es perfecta Ese sacrificio en la cruz Ese sacrificio de lo que Jesús hizo A favor de nosotros Ocupando nuestro lugar Cuando le ponían esta Esta corona de espinas En su mente Esa sangre estaba renovando tu mente Y es que Me pongo a pensar Cuando empecé a llegar a la iglesia Cuando recibí a Jesús en mi corazón Tenía parientes que me decían Eh ya estás yendo a la iglesia Ya te están lavando Lavando el cerebro Llegó un punto donde les dije Si Están lavándome Con la sangre de Cristo Porque mi mente Estaba bien sucia Y si Porque ese sacrificio de la cruz Me está renovando Me está renovando los pensamientos Porque antes yo pensaba Que era un inútil Antes pensaba Que no tenía mucho valor Antes pensaba Con lo tímido que yo era Pensaba No voy a llegar muy lejos Pero entendí El poder de la cruz Y su sangre derramada A través de esa corona de espinas Empezó a renovar mi mente Y entonces Pude entender El plan de Dios Que tenía para mí Que es bueno Que es agradable Uff Es muy agradable Y es perfecto Es perfecto Y eso es lo que Él quiere derramar Para ti En este día Los clavos Los clavos Que le colocaron A Jesús Los clavos Que colocaron En las manos De Jesús En los pies De Jesús Estaban diciéndote Te perdono Te perdono Te perdono Cuando estaban Siendo esos clavos Clavados Vaga la redundancia En las manos De Jesús Esto habla De las obras Que tú y yo Hacíamos Él estaba Ocupando Ese lugar Para limpiarnos De todo pecado Que hiciste Con tus manos Desórdenes Sexuales Estabas golpeando A alguien Hiriendo A otras personas Con los pies A donde tú ibas En qué lugares Tú caminabas Dios estaba Trayendo Un perdón Sobre tu vida Y mira lo que dice Colosenses 2 Versículo 13 Y 14 Dice Ustedes Estaban muertos A causa De sus pecados Y porque aún No les habían Quitado La naturaleza Pecaminosa Entonces Dios Les dio vida Con Cristo Al perdonar Todos nuestros Pecados Dice Él anuló El acta De decreto El acta De los cargos Que había Contra nosotros Y la eliminó Clavándole En la cruz Uff Qué increíble Esto Qué increíble Entender esto Y es que El poder De la cruz Si te das cuenta No es cualquier Sacrificio El que hizo Jesús por ti No es cualquier Sacrificio Que Él hizo Por ti Por mí Fue esa cruz Le clavaron En sus manos Y ahí clavaron Esa acta De decretos Que decía Tú Dani Eras un mentiroso Tú Dani Eras un mal hablado Tú Dani Eras alguien Que caía En desórdenes Sexuales Eras un pecador Porque tenías Odio en contra De tus padres Tenías odio En contra De algunas personas Insultabas Y todo ese tipo De cosas Pero su sangre Empezó A borrar Y a borrar Y a borrar Todo eso Que estaba En contra Mío O en contra De ti Y nos declaró Perdonados ¿Te imaginas eso? Empezó a darte Valor Empezó a decirte Yo te perdono Todo lo que Tú hiciste En tu vida Ese es el poder De la cruz De esa sangre Derramada Y cuando Y esa lanza Que le claman A Jesús En su costado Para Para poder sacar Todo lo último Que había dentro De Él Físicamente Y sale Lo último De sangre Y sale agua Yo creo Que también Salió un aliento Que decía Te amo 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 Es lo que Estaba diciendo Jesús Al ser Al penetrarse Esa lanza En esos últimos Alientos Y mira Lo que dice Primera de Juan 3.16 Dice Conocemos Lo que es El amor Verdadero Porque Jesús Entregó Su vida Por nosotros Todo se trata Y todo está Alrededor de Jesús Todo está Alrededor De ese sacrificio Vivo De ese sacrificio Perfecto De ese sacrificio Completo Y cuando Jesús Estaba en la cruz Emitió Sus últimas Palabras Diciendo Que consumado Es Todo fue hecho Perfecto Para que joven Para que amigo Que tú estás Por primera vez Aquí Para que tú Y yo Tengamos Perdón Para que tú Y yo Tengamos Libertad Para que tú Y yo Tengamos Salvación Para que tú Y yo Podamos correr Otra vez A los brazos De Dios Él no te ha Abandonado Él no te ha Dejado Él fue a la cruz Para que tú Y yo Podamos ser Perdonados Y libres Y podamos Otra vez Tomarnos De su mano Y mira Todo lo que Hizo Por ti Todo lo que Hizo Por mí Fue por amor Todo ese Precio Tan alto Es que Nos estaba Dando valor Nos estaba Dando valor A ti Y a mí Porque tú Y yo Valemos La sangre De Jesús Tú y yo Valemos Ese sacrificio Grande Que Jesús Hizo En esa cruz Entonces Dios Está poniéndote Valor A ti Cuando dices Es que yo No valgo Tú me puedes Decir pero Dani No, no Es que yo No tengo Valor En verdad No valgo Para nada Mis papás Me dicen Que soy Una desgracia Mis notas Dicen que soy Una desgracia A mis actividades En el colegio En mi universidad En el lugar Donde estoy Dicen que No tengo Mucho futuro Mira De hecho Tú tal vez Tu mujer Tal vez Estás diciendo No es que Por eso es que Busco un chico Por eso es que Estoy con otra persona Por eso es que Trato de agradar A los demás Porque estoy Buscando valor En alguien más Déjame decirte No necesitas Ir a mendigar Amor En alguien más No necesitas Mendigar amor En nadie más Porque Dios Jesús Está dando un valor En este tiempo Está dando valor En esta hora ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Cuánto es lo que Tú vales? La sangre de Jesús Es algo muy grande Es alguien Que estuvo dispuesto A morir por ti Y por mí Y mira Todo esto Llega A un objetivo Y es que Vas a darte cuenta Que Así como viste A Jesús Clavado en la cruz La noticia Es que ahora Esa cruz Está vacía Ahora Esa cruz Está Está vacía Esa tumba Está vacía Jesús Jesús No se quedó Ahí Jesús Resucitó Con un principal Propósito Y es Entrar en tu corazón Principal propósito De morir Y resucitar Es que ahora Jesús Entre en tu corazón Entre en tu vida Y que tú seas Esa habitación Especial Que tú seas Ese cuarto Íntimo Donde tú puedas Comunicarte Con un Dios Real Ahí donde Estás En ese sofá En ese cuarto En ese comedor En esa silla En ese auto No sé Jesús quiere Entrar ahí Ese lugar Él quiere Entrar a tu día a día No sólo quiere Estar contigo Ahora quiere Estar en ti Pero cómo puede Dios estar En mí A través De una sencilla Oración Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 9 y 10 Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Entonces Quiero que entiendas Eso Te estamos presentando A Jesús Nuestro mejor amigo ¿Por qué? Porque cumplió Su palabra Dando su vida En la cruz ¿Por qué? Dios su vida En la cruz Porque el pecado Que tú y yo cometíamos Nos separaba De Dios Y el único Camino Para poder regresar A esa relación Con Dios Era morir En la cruz Porque la paga Del pecado Es muerte Pero Jesús Pero Jesús De Jesús En este día Te amo Tal como eres Te amo Tal como eres Él ha visto Lo que tú has hecho En este tiempo De pandemia Bueno o malo Y no se ha asustado No ha salido corriendo Él Te ama Él Está aquí por ti Él está aquí Para ti Porque quiere entrar Ahora en tu corazón Si confesamos Con nuestra boca Y creemos En nuestro corazón Que Jesús Fue levantado De los muertos Tú y yo Seremos salvos ¿Salvos de qué? Salvos de una vida Llena de pecados Salvos de la consecuencia Del pecado Salvos del mismo infierno Tanto aquí en la tierra Como en la eternidad Porque a veces Nuestra vida Es un infierno De dolores De tristezas De melancolía De intentos De suicidio Mira Hoy es un nuevo día Y una nueva oportunidad Al dejar Esa cruz Vacía Al dejar Jesús Esa tumba vacía Es porque quiere entrar En tu vida Y en tu corazón Como lo hacemos Con una sencilla oración Una sencilla oración Y como te decía Esta transmisión De hoy día Es principalmente Para ti Que has sido invitado Por primera vez Para ti Que puedas entender ¿Por qué? ¿Por qué hacemos Todo lo que hacemos? Como iglesia Como jóvenes ¿Por qué nos reunimos En una iglesia? ¿Y por qué hoy Vemos estas transmisiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame decirte ¿Por qué? Porque hemos entendido Que Jesús Nos ha dado valor Hemos entendido Que Jesús Nos ama Como nadie más Nos puede amar Como nadie más Lo ha hecho Él es tu salvador Y Él es tu Señor Entonces la pregunta es ¿Quieres recibir a Jesús En tu corazón? ¿Por qué no haces ¿Por qué no haces esta oración Conmigo? Ahí donde estás Sí, ahí donde estás En ese lugar En esa sala En esa cocina No sé Ahí donde estás Solamente Dame una pausa Dame dos minutos Y vas a ver Y vas a ver como estas cosas Y esta oración Va a transformar Toda tu vida Y este momento Va a ser glorioso Para ti Solo Repite esta oración Después de mí Una oración sincera Una oración honesta Di conmigo Si quieres cerrar tus ojos Si quieres tenerlos abiertos No importa Solo hazlo Con todo tu corazón Y di conmigo Señor Jesús Te doy gracias Porque fuiste a esa cruz A ocupar mi lugar Y derramar tu preciosa sangre Para limpiarme De todo pecado Yo confieso Que he pecado He mentido He engañado He sido desordenado En algunas áreas De mi vida Y te pido Señor Perdóname Perdóname Señor Porque aún No me he dado valor Hoy yo entiendo Que tú Me estás dando Valor Y te abro mi corazón Para que entres En mi vida Y tomes El timón De mi vida Y declaro Que tú eres Mi Salvador Y mi Señor Lléname Transformame Abrázame Envuélveme Con tu amor Te necesito Señor Te lo pido Con todo mi corazón Sálvame Y ayúdame Y ayúdame a vivir A tu manera En el nombre De Jesús Y yo declaro Que soy tu hijo Y tú eres mi padre Desde este día En adelante En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y amén Aleluya Quiero felicitarte Por esta decisión Quiero felicitarte Porque has hecho Esta oración Tú eres muy importante Tú eres tan importante Que estás aquí En este lugar Y hoy podemos Vernos Y hoy puedes Hacer esta oración Déjame decirte Ahora Qué es lo que sucedió Ahora Jesús Ya no está contigo Está en ti A partir de este día Él es su padre Y nos hemos acercado Así de sencillo Y yo siento que Todos aquellos Que han hecho Esta oración Dios está haciendo Algo ahí Yo siento que En algunos cuartos Dios está Invadiéndote Perdonándote Estás recibiendo Ese amor de Dios Siento tan claramente En algunos de ustedes Esto Wow Es que Dios No tiene límites Y Él está Detrás de ti Ahora Él está En tu corazón ¿Qué hago ahora? Tal vez me preguntes ¿Y ahora qué hago? Mira El poder de la cruz Provocó también Vida Y restauración En tu En tu manera De vivir Entonces tenemos Que aprender A cómo vivir En este tiempo No te aseguro Que la vida Va a ser fácil Pero sí te aseguro Que nunca más Vas a estar solo Nunca más Vas a estar sola Que Dios Está a la distancia De una oración Es más ¿Qué tal Si esta noche Mismo Tú y yo Nos conocemos Si esta noche Porque tú y yo No nos conocemos En vivo Y en directo Tal vez estás Viendo esta transmisión Pero podemos Conectarnos En vivo Y en directo Hoy Hoy En pantalla Van a salir La dirección De un link Para que tú puedas Conectarte En esta noche En esta noche Y queremos Orar por ti Queremos Conocerte Queremos hacer Fiesta De hecho Contigo Todos los días Hay fiestas En los cielos ¿Por qué no Hacemos esa fiesta Ahora? Y te conectes En esto A esta transmisión En vivo Que vamos a hacerla En este link Que está apareciendo En pantalla Y tú puedas Ir y tal vez Dices No es que voy Por primera vez Como lo hacemos Aquí en iglesia Dile al que te invitó Que también Esté en ese lugar Para que tengas Tal vez Una cara conocida Y si no Ven atrévete Quiero conocerte Personalmente Y orar por ti También Queremos abrazarte Virtualmente Si cabe el término Y queremos Estar juntos Contigo Entonces Conéctate Entonces en los Siguientes minutos Vamos ya a abrir Esta sala Para que podamos Conversar Para que podamos Conectarnos Para que podamos Mostrarte Que no vivimos Una religión Sino que tenemos Una relación Con un Dios Que es real Con nuestro mejor amigo Que es Jesús Con nuestro Padre Celestial Que está ahora Con nosotros Abrazándonos Y Él quiere Mostrarnos Su amor Y quiere mostrarnos Todo lo que Él tiene Para ti Y para mí Y recibir aún Algunas instrucciones Entonces Nos vemos en un momento Conéctate Y vas a ver Como Dios va a empezar A hacer algo nuevo A través de este tiempo Jóvenes Les amamos Imagínate Cuanto más Te ama Jesús Que está provocando Estas conexiones Un abrazo gigante A cada uno De ustedes Y creemos Que este Va a ser un tiempo Especial Porque lo mejor Ya está en nosotros Y nuestros mejores días Están por delante Un abrazo gigante Te amamos mucho Y creemos Que Dios va a ser Algo sobrenatural Conéctate Conéctate ahora Conéctate ahora Vamos ya a abrir Estas salas Y vas a ver Como Dios También va a seguir Hablando tu corazón Un abrazo gigante Y nos vemos pronto Nos vemos ahora Que increíble Es saber Cuál es el poder De la cruz En nuestras vidas Y cómo nos puede Llegar a cambiar Si te impactó Al igual que Como impactó Mi vida Te animamos A que nos escribas O nos llames A los números Que aparecen en pantalla Si te gustó Este video Dale like Y comparte este link Con todos tus amigos Recuerda Nos gustaría Que seas parte De nuestras células de fe Así que no dudes De inscribirnos Nos vemos la próxima semana En una nueva serie En You Experience CDF Chao